Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en el recordatorio del último mes del máster online que empieza el 2 de octubre, el miércoles 2 de octubre comenzamos con el curso. 8 meses de curso conmigo, con clases totalmente en directo, con feedback personalizado, o sea que voy a coger vuestro trabajo y os voy a corregir durante 8 meses. Y que sepáis que mucha gente me pregunta que este curso es para todo el mundo, este máster puede cursarlo todo el mundo, tanto nivel principiante como si tienes nivel mediano o más avanzado. Simplemente yo me ajusto a vuestro nivel, yo os enseño la teoría, el temario y luego cuando corrijamos cada uno se adaptará, o sea mi corrección se adaptará al nivel de cada uno. Si queréis mejorar vuestro nivel de escultura, de texturizado, de renderizado, de cualquier cosa, que sepáis que comenzamos ya, que comenzamos ya en 21 días. Así que nada, toda la información como estáis viendo ahora de fondo estará en la página web de aswellstudios.com en la sección de cursos y máster online, dentro del curso de máster online. Ahí tenéis toda la información que estáis viendo en pantalla ahora mismo, pondré por encima y cualquier cosa que queráis consultarme podéis contactarme o bien contact arroba aswellstudios.com, también os dejaré la descripción para que copiéis y peguéis el correo o también desde mi Instagram, podéis mandarme un mensaje privado preguntándome cualquier cosa sin ningún compromiso. Así que eso, quería recordaros ya que nos faltan escasos 21 días para empezar el máster online, serán 8 meses de duración, hasta el mayo, finales de mayo que viene, y que cualquiera que quiera cursar conmigo, aprender conmigo y recibir feedback totalmente personalizado mío, pues que sepa que esta es la oportunidad de este año completo. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo o directo o lo que sea, pero quería recordaros de que el máster está ya más cerca que nunca, un año espectacular, ya preparado, ya cerrado y que el temario va a ser increíble, así que apuntaros si queréis. Y recordad que si recomendáis este máster a alguien y se apunta a él, tendréis una pequeña comisión de 150 euros por cada alumno que traigáis. De esa forma yo gano en publicidad y vosotros os lleváis una pequeña comisión por ello. Así que nada, cualquier cuestión que tengáis, ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos en el siguiente, un saludito y adiós.